Buenos días, videovidentes. Hoy vamos a hacer unas coles de bruselas con salsa de perejil. Y vamos a necesitar 400 gramos de coles de bruselas, 3 cebollas pequeñas o 2 medianas, 4 ajos, 50 gramos de pan, 500 mililitros de leche o 500 mililitros de caldo de verdura, depende si la van a hacer los veganos. 20 gramos de hojitas de perejil. Y como luego las gratinaremos un poquito en el horno, pues quesito rallado en polvo, este tipo parmesano. Bueno, este va a ser en Cantabria, pero así, en polvo. En una cazuela con agua hirviendo con sal echamos las coles de bruselas y cuando vuelva a hervir las tenemos unos 5 minutos más o menos, hasta que veamos que están blanditas. En una sartén con aceite de oliva, freímos los ajos y cuando estén doraditos por las dos partes, apartamos. Y vamos friando el pan. Cuando el pan esté doradito, apartamos y añadimos las coles de bruselas en la misma sartén donde hemos hecho el ajo y el pan. Salamos un poquito, damos unas vueltecitas y reservamos. Y volvemos a poner en la sartén los ajos, el pan, el perejil y el medio litro de leche. Salamos un poquito. Freímos la cebolla con un poquito de sal hasta que esté doradita. Y se lo añadimos a la salsa. Encendemos el fuego muy bajito y dejamos haciéndose hasta que el pan se vaya deshaciendo. Pasados 10 minutos, el pan está ya muy blandito. Trituramos todo con la batidora. Añadimos un poquito de pimienta y sal si es necesario y las coles de bruselas. Y las dejamos unos 5 minutos a fuego bajito para que vayan cogiendo el sabor de la salsita. Y servimos sin gratinar acompañado de queso en polvo o al horno gratinada con un poquito de queso por encima. ¡Wow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!